En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, tú caminaste con tan gran amor este camino para morir por mí. Yo te he ofendido tantas veces, apartándome de ti por el pecado. Mas ahora te amo con toda mi alma, y por qué te amo. Me arrepiento de todas mis ofensas que te he hecho. Perdóname Señor, y permíteme que te acompañe en esa jornada. Vas a morir por mi amor, pues yo también quiero vivir y morir por el tuyo. Sí, Jesús mío, quiero vivir siempre y morir unido a ti. Junto al pie de la cruz santa, que del Hijo el cuerpo aguanta, con dolor su madre está. La primera estación, Jesús es sentenciado a muerte. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera como Jesús, después de haber sido azotado y coronado de espinas, fue injustamente sentenciado por Pilato a morir crucificado. Jesús mío, fueron mis pecados y no Pilato, los que te condenaron a muerte. Por los méritos de esta dolorosa jornada, te suplico que me ayudes en el camino que voy recorriendo hacia la eternidad. Te amo, Jesús, más a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispone de mí como tú quieras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda estación, Jesús con la cruz acuestas. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considero como Jesús, caminando con la cruz a cuestas, iba pensando en ti y ofreciendo a su Padre, por tu salvación, la muerte que iba a padecer. Amabilísimo Jesús, abrazo todas las tribulaciones que me tienes destinadas hasta la muerte. Y te ruego por los méritos de la pena que sufriste llevando la cruz. Me des fuerza para llevar la mía con paciencia y resignación. Te amo Jesús más que a mí mismo y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro que estás en el cielo, sanctificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie la madre lloraba, junto al hijo que colgaba, te manteron de la cruz. La tercera estación, Jesús cae por primera vez. Adoramos a ti, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera esta primera caída de Jesús. Su espalda estaba destrozada por los azotes, su cabeza coronada de espinas, y había derramado mucha sangre. Estaba tan débil que apenas podía caminar, y llevaba aquel enorme peso sobre sus hombros. Los soldados lo empujaban, de modo que muchas veces desfalleció y cayó. Amado Jesús, más que por el peso de la cruz, son mis pecados los que te hacen sufrir tantas penas. Por los méritos de esta primera caída, líbrame de caer en pecado mortal. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ames siempre, y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En supremo sacrificio, participa del suplicio y la angustia de Jesús. La cuarta estación, Jesús encuentra a su madre. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Considera el encuentro del Hijo con su madre. Se miraron y sus miradas expresaron la agonía que sentían en ese momento. Amadísimo Jesús, por la pena que sufriste en este encuentro, concédeme la gracia de ser verdadero devoto de tu Santísima Madre. Y tú, María, concédeme que con tu intercesión, que siempre recuerde con amor la pasión de tu Hijo. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La quinta estación, el sirenio, ayuda a Jesús. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considero como los soldados, al ver que Jesús iba desfalleciendo cada vez más, temieron que muriera en el camino. Como deseaban verlo morir en la cruz, obligaron a Simón, el sirenio, a que lo ayudara a llevar la cruz. Jesús mío, no quiero rehusar la cruz como el sirenio. Antes bien, la acepto y la abrazo. Acepto la muerte con todas las penas que la acompañan. La uno a la tuya y te la ofrezco. Tú quisiste morir por mi amor, y yo quiero morir por el tuyo. Ayúdame con tu gracia. Te amo Jesús más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que pesar se cuadraría a la pena de María, admirar la agonidad. La sexta estación, Verónica presta el ineso. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Considera como Verónica, al ver a Jesús tan fatigado, y con la cara bañada en sudor y sangre, le ofreció un lienzo, y limpiándose con el nuestro Señor, imprimió en él su santa imagen. Amado Jesús, tu cara era hermosísima, pero en esta jornada, las heridas y la sangre han cambiado tu hermosura. Señor mío, también mi alma quedó hermosa por el bautismo, mas yo la he cambiado con mis pecados. Solo tú puedes restituirle su belleza. Haz por los méritos de tu pasión. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ames siempre y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu corazón que llora, en el vuestras tu señora, el amor a Dios crece. La séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera la segunda caída de Jesús, en la cual se le agrava el dolor de las heridas, tanto de su cabeza como de todo el cuerpo. Paciente Jesús, tú me has perdonado tantas veces, y yo he vuelto a caer y a ofenderte. Ayúdame, por los méritos de esta nueva caída, a perseverar en la gracia hasta la muerte. Haz que en todas las tentaciones siempre me encomiende a ti. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre, y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro que estás en el cielo, sanctificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las angustias que sufría, Cristo en cruz, quien osaría, con su madre compartir. La octava estación, las piedosas mujeres. Adoramos de Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Considero como algunas piedosas mujeres, viendo que Jesús iba derramando su sangre, lloraban de compasión. Jesús les dijo, No, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloran más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Afligido Jesús, lloro las ascensas que te he hecho por los castigos que me han merecido, pero mucho más por el disgusto que te he dado. A ti que tanto me has amado, no es tanto el infierno como tu amor lo que me hace llorar mis pecados. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre, y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro que estás en el cielo, sanctificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las angustias que sufría, Cristo en cruz quien rosaría. La novena estación, Jesús cae por tercera vez. Adoramos de Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Considera la tercera caída de Jesús. Su debilidad era extrema, y la crueldad de los verdugos era excesiva. Ellos querían que se apresurara cuando casi no le quedaba aliento para moverse. Atormentado Jesús, por los méritos de la debilidad que quisiste padecer conmigo al caballo, dame la fortaleza necesaria para vencer los respetos humanos y todos mis impulsos desordenados que me han hecho despreciar tu amistad. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es la fruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando llegue nuestra hora, sé tú nuestra valedora, y el Señor tendrá piedad. La décima estación, Jesús despojado de su ropa. Adoramos a ti, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Inocente Jesús, por los méritos del dolor que entonces sufriste, ayúdame a desnudarme de todos los afectos desordenados, a las cosas terrenas, para que pueda poner todo mi amor en ti. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre, y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro, que estás en el cielo, sanctificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me parece como un sueño, ver a mi niño pequeño, junto al buen nacido. Un décimo estación, Jesús clavado en la cruz. Adoramos de Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera como Jesús, tendido sobre la cruz, extiende sus pies y manos, y ofrece al Padre el sacrificio de su vida por nuestra salvación. Lo clavan en la cruz, la levantan, y lo dejan morir de dolor. Inocentes, te despreciaron, Jesús. Clava mi corazón a tus pies, para que quede siempre ahí amándote, y no te abandone más. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre, y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro, que estás en el cielo, sanctificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esa sangre que se asienta sobre la tierra sedienta, es la sangre mía. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Adoramos de Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Considero como Jesús, después de tres horas de agonía, consumido de dolor y exhausto de fuerza, inclina la cabeza, inclina la cabeza y muere en la cruz. Jesús, difunto, beso la cruz en la cual has muerto por mí. Por mis pecados, tenía merecida la muerte, pero la tuya es mi esperanza. Señor, por los méritos de tu santísima muerte, concédeme la gracia de morir abrazado a tus pies y consumido por tu amor. En tus manos encomiendo mi alma. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre, y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro, que estás en el cielo, sanctificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Velo ahora como expirá, y le escucha cual suspirá, Padre en todo se cumplió. Décimo tercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera como habiendo ya muerto en el Señor, lo bajaron de la cruz, y lo depositaron en los brazos de su madre. Ella lo recibió con ternura, y lo estrechó contra su pecho, traspasado de dolor. Madre afligida, por el amor de este hijo, ruegale por mí. Y tú, Señor mío, ya que has querido morir por mí, recíbeme como uno de los que te aman más de veras. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ames siempre, y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, Señoras, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como él era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ante el mundo y a su lado, vuelvo así como lo he dado, en el primer día. Décimo cuarta estación, sepultura de Jesús. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Considero como los discípulos llevaron a enterrar a Jesús, acompañándole también su Santísima Madre, que lo depositó en el sepulcro con sus propias manos. Después, cerraron la puerta del sepulcro y se retiraron. Jesús mío secutado, beso esa piedra que te encierra. Tú resucitaste después de tres días. Por tu resurrección te suplico que me hagas resucitar glorioso en el día del juicio final, para estar eternamente contigo en la gloria, amándote y bendiciéndote. Te amo, Jesús, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No dejes que vuelva a ofenderte. Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús, consuelo y guía, ilumina con María, nuestra ascentante reina. Mírame, mírame, oh, mi amado y buen Jesús, postrado en tu presencia. Te ruego con el mayor fervor imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad. Verdadero dolor de mis pecados y propósito de jamás ofenderte. Mientras que yo, con el mayor afecto y compasión de que soy capaz, voy considerando tus cinco llagas. Teniendo presente lo que de ti dijo el santo profeta David, han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.